Para ti, da la foto, arriba, sub, dos Escúchame, tú vales nada Eres como una hoja seca que viene veniendo a correr Eres como una moneda falsa, no vales nada Saltando de la mano, ¡toma! ¡Fueba! 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 ¡Fueba, chiquita! ¡Fueba, chiquita! ¡Fueba, chiquita! ¡Fueba, chiquita! ¡Fueba, chiquita! ¡Fueba, chiquita! Me decías que amaré por siempre, me mentías ¿Dónde está ese amor prometido? Te has que perder por otro amor Déjame, que no vale nada Puede siente conmigo ¡Fueba, chiquita! Déjame, que no vale nada Puede siente conmigo ¡Fueba, chiquita! ¡Fueba, chiquita! ¡Fueba, chiquita! ¡Fueba, chiquita! Siente por otro amor Cuando se llevaungsan recientemente gozartiensis ¡Fueba, chiquita! Mua, chiquita! Mua, chiquita! ¡Fueba, chiquita! ellos Es mi amor de la muerte Buena chiquita, buena princesa Buena bolita, buena chica Buena chiquita, buena chica En el canto violenta Si a mi hijo me decías Te amaré por siempre, me bendías Pásame una ¿Dónde está ese amor prometido? Te desea perder por otro amor Déjame sentirme Que no vales nada Voy a decirte como Déjame sentirme Que no vales nada Voy a decirte como Mío Si me vaya La gente tiene la saga Déjame sentirme Que no vales nada Voy a decirte como Déjame sentirme Que no vales nada ¡Dani Luz! ¡Dani Luz! ¡Dani Luz! ¡Dani Luz! ¡Dani Luz! ¡Dani Luz! Y su amorquita Muéla ya ¿Cómo? ¡Dani Luz! ¡Dani Luz! ¡Dani Luz! ¡Dani Luz! ¡Dani Luz! ¡Dani Luz! ¡No! ¡Súben! ¡inä Luz! ¡Tan chiquitas Te voy a bajarlo Huele cogulita Juan Pantón ¿Se le vragen? ¿Y nadie huele? En el canto ¿Tan llazón? ¡Qué lindo! ¡Ay, ay! ¡A Mate 거는! UN 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 ale gourat